Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos sean todos y todas a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy no les tengo eventos ni invitaciones especiales, sino que les voy a dar un tutorial sobre la tercera convocatoria de Estímulos al Talento Sonsoneño para que usted, artista, gestor cultural, se inscriba y participe en la versión de este año. Estamos desde la página de la Alcaldía de Sonson, bajamos y en la parte de acá, en la parte posterior, podemos tener un link directo que es en la parte de acá, o desplegamos el menú que dice Atención y Servicios a la Ciudadanía en la opción Convocatorias y Concursos. Que iniciemos descargando los lineamientos, vamos a verificar que efectivamente somos aptos para poder concursar o participar en la convocatoria. Después de haber leído los términos de participación, vamos a irnos a la parte donde nos dice específicamente qué implica cada estímulo que tiene la convocatoria. Vamos a ver cuáles son los puntajes que se van a determinar. Por ejemplo, aquí en esta línea de Literatura Cuento, hay unas líneas que son mixtas, otras que son solo adultos, otras que son solo jóvenes o niños. Entonces, es importante que ustedes también tengan claridad en eso. Importantísimo leer todo el documento para que de pronto no se nos vaya algo que nos inhabilite en la convocatoria. Sin llenar el formato de inscripción, no podemos participar en la convocatoria. Estos son unos datos básicos. Línea en la que participa, entonces nos vamos a ir a los lineamientos y determinar en cuál de estos vamos a participar y lo vamos a llenar todo. Línea, Patrimonio Cultural, esta es la que se llena acá. El seudónimo, si de pronto tenemos algún seudónimo. El nombre de la propuesta, en este caso yo quisiera presentar un formato audiovisual que se llame montaña, ¿verdad? Documento de identidad, dirección de residencia, número de celular. Todos estos datos los vamos a llenar en el formato de inscripción, uno de los documentos que vamos a adjuntar a la propuesta. Si somos menores de edad, debemos llenar el formato de autorización a menores. Importante que tengamos en cuenta también, si usted es extranjero o no nacido en Sonzón, pero lleva más de un año viviendo acá, usted puede participar. ¿Qué debe llevar? ¿Qué debe adjuntar a este documento? Además de la propuesta y el formato de inscripción, un certificado de residencia que se tramita en la inspección de policía. Y por último, vamos a adjuntar nuestra propuesta creativa. Si tenemos un video, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, para más orden y más claridad. No vamos a pegar el link del video, que en este caso es indispensable que lo subamos a YouTube para hacer la entrega del video, no lo vamos a pegar en el cuerpo del correo, sino que lo vamos a poner en un documento de Word y lo vamos a adjuntar junto con los otros. Si vamos a hacer una propuesta literaria, es lo mismo, pero en este caso es un documento escrito, ¿cierto? Entonces, este documento vamos también a adjuntarlo en el correo que vamos a enviar. Importante que ustedes tengan en cuenta, todas las propuestas se recibirán solo a través del correo convocatoria sonson.com. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, también nos puede escribir a través de este correo o acercarse a la dirección de cultura de Sonson en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Entonces los invitamos, sonsoneños, que se inscriban, que nos envíen todas sus propuestas y que nos dejen ver el talento y el arte que tiene nuestro municipio. Nos vemos en ocho días. Recuerden no despegarse de Sonson TV Noticias luego de estos cortes comerciales. Nos vemos en ocho días. Chao.